LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual A un podcast que tiene una larga historia Que ha impactado profundamente Obviamente en mí, como no También en David Tomás, el inspirador por excelencia ¿Cómo estás, David? Muy bien, bueno, aquí inspiradores nuestros invitados Yo soy comparsa, Edu No, está claro, está claro Pero bueno, a mí me inspiraste a hacer esto y aquí estamos O sea que imagínate hasta dónde ha llegado la inspiración Más casi, casi Yo creo que cerca de 300 capítulos ya De invitados e invitadas Que nos han inspirado con sus historias Hoy no va a ser excepción Tenemos a Nacho de Pinedo con nosotros ¿Cómo estás, Nacho? Pues muy bien Y aquí un poco también reiterar Que yo creo que David sí que es un gran inspirador Es el que inspira a mucha gente De su empresa Y de su entorno más cercano Y cada vez más lejano Así que gracias a él por estar aquí, sobre todo ¿Ves, David? Es que claro Es que tienen que venir de fuera a decirnoslo No hay como tener buenos amigos Aquí la gente... Sí tienes respuesta para todo, David Es muy difícil pillarlo Bueno, en todo caso Donde sí lo vamos a pillar Pero porque él creo que lo pillemos Es en el reto líder de esta semana ¿Qué nos propones? Mira, esta semana Vamos a hablar otra vez más de agradecimiento El mes de septiembre Hemos decidido que sea el mes del agradecimiento Y a ver, es algo que, oye Que todos queremos hacer siempre Pero que muchas veces Por las prisas Por los agobios Porque no nos da tiempo No hacemos Entonces esta semana es como Ponerte el objetivo Cada día Estamos hablando de cinco días O si quieres siete Los que tú quieras Mandar un mensaje Que puede ser un WhatsApp Un email A una persona Agradeciéndole algo Lo que quieras Oye, pues que te ha ayudado En lo que sea Que ha sido una buena madre Un buen padre Una buena pareja Lo que tú quieras Pero manda esos cinco mensajes Y a ver qué pasa A ver cómo te va la semana Y sobre todo pensar La sonrisa que le vais a arrancar A esa persona Y lo bien que le va a sentar eso Durante todo el día Si se lo enviáis ya a primera hora Ya justo cuando Esos momentos en que cuesta Tanto levantarse Bueno, no todos Pero entiendo que En general Que estás ahí esperando Ese café con leche Que también te ayude Que te dé un empujoncito Pues imaginaros este mensaje Es que, bueno Yo creo que Que no lo olvidarán Sin duda Muy, muy bueno Este reto líder Como siempre Aportando alegría Y positivismo Que es yo creo Que algo más que necesario En los tiempos que corren Muy bien Llegados a este punto Nacho Si has tenido ocasión De en algún momento Pues escuchar nuestro podcast No hace falta que contestes Pero bueno En todo caso Si has tenido ocasión Llega la pregunta ¿Qué es para ti un lunes, Nacho? ¿Qué supone para ti El primer día de la semana? Pues para mí Es el primer paso De una nueva aventura Es el inicio De un camino desconocido Y no sé si habéis Habéis leído El poema De Robert Frost Sobre El camino No elegido Que dice Que cuando te encuentras Con dos caminos Pues tienes la opción De elegirlos Y que Él Elegió El camino Menos transitado Y Esa fue La elección Esa elección Fue la que hizo Toda la diferencia Pues el lunes Es un camino No transitado todavía Y ojalá Que sea un camino Que nos lleve A una aventura Más divertida Que la de La de la semana anterior Y en eso Es en lo que estamos Y con ese pie Nos levantamos Todos los lunes Oye Maravilloso Buscar en esa En esa incertidumbre Que a muchos Les pondría nerviosos Buscar esa ilusión Oye ¿Qué retos me van a venir Por delante? ¿Qué voy a tener que superar? ¿Qué voy a aprender? ¿No? En esta semana Que nos depara Que al final Oye Que aquí hablamos De años de experiencia Pero cada semana También aporta su experiencia A todo A todo este recorrido Vital y profesional Que como siempre Nos encargamos De conocer aquí En Lunes Inspiradores David ¿Por dónde empezamos? Bueno A ver Yo creo que Para definir a Nacho Hay que ver Toda su carrera profesional Que es muy larga Vamos a hablar de ella Aunque sea joven Pero tiene una Carrera profesional Brillante Y a ver Lo más significativo Evidentemente Es la trayectoria actual Siendo cofundador De ISDI De IMPACT Y bueno Pues impactando Nunca mejor dicho En miles de personas Que han estudiado Con vosotros Pero a mí Nacho Siempre me gusta empezar Por el principio Y es Oye ¿Cómo son tus inicios? Y sobre todo A nivel familiar ¿Qué valores? ¿Qué mensajes? ¿Cuáles fueron los aprendizajes Que te dio tu familia Para oye Tener este éxito Digamos Profesional Y sobre todo Lo más importante Los que te conocemos Personal Que has tenido en la vida Bueno pues Respecto a mi familia Si quieres empezamos por ahí Yo creo que Mi familia Pues como Muchas familias De gente Que me rodea Pues fue una familia De segunda generación De cariño ¿Vale? A ver si soy capaz De explicarme Yo creo que Mi abuelo Era una persona Que Hizo todo lo posible Para que sus hijos Tuvieran Un futuro Una carrera En su caso Para mi abuelo Su objetivo Era Que sus hijos Tuvieran una carrera Porque eso es lo que Les posicionaba Para subir Y para Quería Como todos los padres Que fueran mejores Que ellos Entonces Mi abuelo Y mi abuela Pelearon mucho Para quitarse El pan de la boca Y conseguir eso Pero probablemente No les dieron O sea En ese proceso En el que tuvieron Que sacrificar tanto Les quitaron tiempo Y probablemente Cariño A sus hijos Mis padres Ya Vinieron Por así decirlo A un nivel superior Al que estaban Los suyos Gracias al esfuerzo De ellos Y tuvieron La suerte De poder dedicar Algo más De cariño Ya éramos hijos Amados Y Y Y Y además A los que había que Que empujar un poco ¿No? Y Y además De ese cariño Que nos dieron Pues yo creo que Que nos dieron Una educación Ya la educación Para mis padres Probablemente No era como Mis abuelos Que era La manera De salir De la miseria Sino que En nuestro caso Era la manera De ser mejores ¿No? De tener más Probabilidades De éxito Profesional Sobre todo Porque en aquella época Yo creo que Que se asociaba mucho El éxito profesional Con el éxito En general ¿No? Y Sin embargo Yo creo que Que a diferencia De mis abuelos Sí que tuvieron Tiempo De repartir Mucho más cariño Con lo cual A lo mejor Eso a mí Particularmente Me ayuda a darme cuenta Que no necesariamente El éxito profesional Es el éxito personal ¿No? Y a mí me gustaría También romper una lanza Por precisamente Por esto Porque muchas veces Estamos hablando De éxito A personas Que han triunfado En el trabajo O en la empresa Y es que a lo mejor Son los desgraciados ¿No? Por lo tanto Yo creo que Y David Yo creo que va a estar Muy de acuerdo conmigo Es muy relevante El tema del equilibrio El equilibrio Entre La familia Las amistades Nosotros mismos ¿No? Que yo creo que Si nosotros mismos No estamos equilibrados No nos queremos Por encima de cualquier cosa Luego no vamos a ser capaces De hacer lo mismo Con la gente que está alrededor Y por supuesto Luego el trabajo Es una consecuencia ¿No? Así que Eso es lo que De alguna manera Me ha alegado Y respecto a mi trayectoria Pues Tal vez precisamente Por ese inicio Yo empecé Una trayectoria En la empresa convencional Yo A pesar de que Yo tuve un abuelo Que sí que fue emprendedor De alguna manera Mi generación A mi generación No se le enseñó a emprender No se valoró El hecho de emprender Frente a otras alternativas De hecho Yo estudié Empresariales Pero no estudié Empresariales Para ser empresario Yo estudié Empresariales Para ser Directivo O ejecutivo En una En una gran empresa Esa fue De alguna manera El impacto Que yo recibí Inicialmente Y empecé trabajando En la verdad Es que tuve suerte Porque De nuevo Por esta rueda Que me hicieron Mis abuelos Pues Mis padres Me pudieron pagar Una buena carrera Una buena educación Y conseguí trabajo En una empresa Que se llama Procter & Gamble Es una multinacional Americana De productos de consumo En el área De marketing Y ese fue Mi primer amor De empresarial Que fue El marketing Que además Hombre Quizá en ese momento Era la mejor escuela De marketing Que había Para alguien Que se acababa De licenciar O sea Que estabas Los más punteros De España Y era algo O sea Además estuviste Bastantes años Allí O sea Era Yo diría Casi Era el sueño De una persona Que se quería Dedicar al marketing Estar trabajando En Procter & Gamble Estar con la última Cuéntanos Qué aprendes ahí Y luego Qué te hace salir De Procter Porque tú Claro Tenías una carrera Bueno O sea Quizá la mejor empresa Para trabajar en marketing Estabas llevando Diferentes productos O sea Con una proyección Que te hace dejar Una carrera Tan exitosa Cuando además Es lo que se valoraba En ese momento Seguramente tu entorno Diría Oye Qué estás haciendo El punto es muy bueno Efectivamente Procter era la mejor Escuela de marketing Del mundo Y yo estaba Enamorado del marketing Estaba en el mejor sitio Y allí estuve Nueve años Seguidos La verdad es que Maravilloso O sea Realmente Yo tenía mucha suerte Porque puedo decir Que siempre He sido muy feliz En mi trabajo Fui muy feliz En Procter Progresé mucho Aprendí mucho Hasta Que llegó un momento Que probablemente Me di cuenta De que Me estaba repitiendo Ese aprendizaje Se estaba haciendo Asintótico Que yo creo que es algo Que nos pasa mucho Hay un momento En el que te das cuenta De que tu curva De aprendizaje Ya Está empezando A decrecer Y que fuera Vas a aprender Más que dentro En aquel momento Yo tenía una base Muy sólida Y efectivamente Estábamos muy Muy reputados La gente De Procter Con lo cual No nos faltaba Trabajo Y hubo Había muchas ofertas Y luego Y aquí también Viene un poco La parte personal Que yo creo Que de equilibrio Yo sabía Que el futuro En Procter Pasaba por Salir de España Porque Ahí hay un momento Que vas progresando Y cuando llegas Al puesto De manager Ya si quieres seguir Pues lo lógico Es que pases Una temporada Fuera de España Y yo También En ese momento Me di cuenta De que Cada uno Tiene que hacer Sus elecciones Y a mí particularmente Es que no me apetecía Irme de España En ese momento Yo tenía Tenía En aquella época Mi mujer Recién casado Estaba en España Tenía además Un hermano pequeño Que tenía Una sensación De que tenía Que cuidar De él Y Y además Pues yo soy una persona Que valora mucho Mis amistades Y sabía que El irme de España En ese momento Pues iba a cortar Esa Esa parte personal Que para mí Era muy importante Y Lógicamente Hay veces Que no tienes Otro remedio Que hacerlo Pero yo en aquel momento Tenía acciones Se cruzó por mi camino Una oferta Porque yo ya estaba Claro Hay un momento Que en tu cabeza Ya estás en modo De Bueno voy a ver Cuál es el siguiente Con lo cual ya estaba receptivo Y en ese entorno Se cruzó en mi camino Una oferta Para ser el director De marketing De Canal Plus Que en aquella época Pues acababa de sacar Hace poco tiempo Y que era el sueño De marketing Así Como marca Era espectacular Y allá que me fui Allá que me fui Lógicamente Algunas personas Me dijeron Oye Estás loco Como te abandonas Este lugar seguro Otras personas Me dijeron Oye Este es un buen sitio Para ejecutar Todo lo que has aprendido En el otro lado Y me fui a Canal Plus Que a diferencia De lo que era Procter Que era una gran escuela Canal Plus era la vida Porque eso era un Era Bueno Si habéis oído hablar De las organizaciones Las organizaciones No formales Habéis oído hablar De El inventarte Tu puesto de trabajo Bueno Etcétera Pues eso era Canal Plus Era una categoría nueva Una empresa nueva Donde se hacían las cosas De una manera Y donde De alguna manera Pasaba De ser Niño de Harvard Del Harvard De Procter A ser Perro del Bronx ¿No? En un sitio más inhóspito Donde no había reglas Y donde las tenías que hacer tú Y Y tenías que buscártelas Con lo cual Pues fue un complemento Súper interesante Y además Yo siempre digo que fue Yo tenía el mejor trabajo De marketing Del mundo Porque fue El crear esa marca Canal Plus El tener a mi A mi disposición Una cantidad De De Inversión Para medios Para producción Para promociones Para abrir nuevos canales Que no hubiera tenido jamás En ninguna otra empresa Y con un nivel de De independencia Increíble Que jamás Jamás Yo creo que jamás Nadie ha tenido En una dirección de marketing Con lo cual También fue muy feliz Allí en Canal Plus Oye Algún reto que recuerdes De Canal Plus Algo que digas Guau Esto fue Fue potente Fue interesante Porque lo que conseguisteis Fue brutal O sea Al final En muy poco tiempo Pasó a estar En Cuántos hogares Llegamos A tener Casi dos millones De hogares Entre Canal Plus Y Canal Satellite Digital Y Bueno Digital Plus Pues Pues fue un La verdad es que estuvo allí Diez años Que fueron como si hubiera estado En tres o cuatro empresas Porque yo empecé En lo que era El Canal Plus Analógico Que era la caja No sé si acordáis Una cajita Con una llavecita Sí En paralelo Se lanzó Una cosa que se llamaba Canal Satellite Digital Y hubo un momento En el que Yo fui director De marketing De los dos productos Con lo cual pasé De tener el de la llavecita A también tener el otro Que era un satélite Si os acordáis Una especie Parabólica Y tal Luego hubo un momento En el que Nos fusionamos Con Vía Digital Que era el competidor Que además Jugaba con pólvora del rey Porque básicamente Estaba financiado Por Telefónica Y empujado por el Estado Y ahí hubo una operación Bastante interesante En la cual fusionamos Las dos Las dos marcas Y yo me quedé También al cargo Y luego además Hubo otro momento En el que De ahí Lanzamos cuatro El canal de televisión En abierto Aprovechando La frecuencia Que teníamos De Analógica Que teníamos De Canal Plus Con lo cual Es como Que he estado En varias empresas Dentro de la misma Retos Pues muchos Desde Cambiar el modelo De distribución Yo cambié Todo el modelo De canales Pasé De un modelo De canales En el que prácticamente El 60% De las ventas Se hacían En el corte inglés Y el otro 40% En los instaladores A generar Un modelo Multicanal En el que Yo lancé El canal El canal de internet Para Comercializar Canal Plus Lancé Las operaciones De marketing Directo Lancé Un montón De canales nuevos La mayoría De los cuales Además Eran nuestros Toda la La gestión De abonados Como canal De distribución Para mí Eso fue Muy interesante Luego Toda la personalidad De Canal Plus Que era muy Muy chula Y que incluía Personajes como Santiago Segura O Una publicidad A veces un poquito Irreverente Pero que siempre Te dejaba pensando Yo siempre decía En aquel momento Que tenía la suerte De tener un presupuesto De publicidad Muy alto La gente veía Mis anuncios Y tenía que meter Algún mensaje Escondido Dentro de esos Anuncios Que hiciera La gente O sonreír O pensar O sentir De una manera Diferente No podía ser Una publicidad Plana Y La verdad es que Me lo pasé muy bien Conocí a mucha gente Generé Equipos fantásticos Trabajé con Agencias increíbles Y fui muy feliz Durante Durante aproximadamente Diez años Oye Y ese El siguiente cambio Ya sí que es Como emprendedor Aunque pasan unos años ¿No? Hasta que construís Sí No En aquel momento Ya dentro de Canal Plus De nuevo Hay un momento En el que te das cuenta De muchas cosas Y te pones a pensar Y a mí particularmente Pues Hubo Algunas Alguna serie de cosas Que me Que me Impactaron En lo personal Lo primero Yo me di cuenta De que Iba a cumplir En algún momento 40 años Con 40 años Como director De marketing De Canal Plus Pues todavía tenía La vida por delante Pero Me daba cuenta De que De que Después iba a ser Si me quedaba Ahí más tiempo Iba a volver A tener cada año Más No me iba A sumar Más Y Me iba A encontrar A lo mejor Con 50 años De otra manera En una situación Diferente Estaba en una especie De jaula De oro Me pasaba una cosa Que es Había una persona Que todos los días Me recordaba esto Yo todos los días Me cruzaba Con una persona Que se parecía Mucho a mí En lo que Hacía Y en lo que Lo que Hacía Era 10 años Más mayor que yo Un poquito más calvo Y a lo mejor Un poquito más gordito Y era una persona Que estaba triste Estaba triste Porque se daba cuenta De que le iban A despedir de su trabajo Era un directivo Y le iban a despedir De su trabajo Próximamente Porque Llevaba ya mucho tiempo En ese puesto Porque tenía 50 años Y porque había gente Que podía hacer su trabajo Mejor probablemente Y por menos dinero Y a esa persona Le veía todos los días Y además Esa persona Tenía miedo Tenía miedo De que le echaran De su trabajo Porque todavía Estaba pagando Una hipoteca Todavía tenía Los niños En edad De colegio Universidad Y sabía Que el siguiente Trabajo Iba a ser peor Iba a estar Peor pagado Si tenía todavía La suerte De encontrarlo Y que luego Todo iba a ir parado Ese señor Era yo Mirándome Al espejo Todos los días Y me visualizaba A mí Diez años Más mayor Diciendo Yo tengo que salir De esta rueda Entonces Empecé A Y también me pasó Otro tema personal Que es Yo tuve un jefe En Canal Plus Que tuvo una enfermedad Terminal Un cáncer Durante un año Pues esta persona No pudo trabajar Porque se dedicó A intentar vencer La enfermedad Y además Durante ese año Me dio a mí Su responsabilidad Con lo cual Yo estuve haciendo Gran parte De su trabajo Y al año Después de haber luchado Muchísimo No pudo vencer La enfermedad Y esta persona Falleció A la semana De no estar él Nadie se acordaba De él En la empresa Al mes Todo lo que Él había hecho Ya se había Cuestionado Y se había Se había cambiado Era historia Te das cuenta También De hecho De que es importante Dejar huella Y había sido Una persona Espectacularmente Exitosa Y que lo había Hecho de maravilla Pues Al mes Te olvidas Y en el momento Que se te va yendo La gente Que le conoció Ya nadie se acuerda Entonces La mezcla De esas dos cosas A mí me hizo Ya Unos años Antes De O sea Estando ya En Canal Plus Plantearme El siguiente proyecto Mi siguiente proyecto Era emprender Lo tenía muy claro Ahí hice Varias cosas Me di cuenta De tres cosas Que eran importantes Una era El network Empecé a desarrollar Un network Todavía Más grande Del que tenía Incluso Fundé una asociación Que es la asociación De antiguos Directivos De Procter & Gamble De la cual Fui presidente Durante una temporada Y que está súper activa Se llama Expiga Y es bestial Y a nivel de network Es genial Pensé también Me gustaba mucho El tema de la educación Yo había dado clases Sobre temas de marketing En diferentes escuelas De negocio Y dije Pues voy a ver Cuál es el siguiente paso Y a lo mejor Para mi futuro Es interesante Es tener un doctorado Porque Pues a lo mejor Cuando tenga 50 años Y si no encuentro trabajo Pues puedo dar clases Siendo doctor Y teniendo una práctica detrás Pues ser Con lo cual empecé El trabajo Y el tercer movimiento Que hice fue emprender Y entonces Pues hice algo Que es bastante interesante Que es Me puse a emprender Cualquier cosa Que me salía Entonces monté Primero una empresa De formación En temas de marketing Con un compañero Monté una productora De contenidos De series Y contenidos audiovisuales Para internet Cuando esto estaba empezando Monté una empresa De temas De domótica Cuando la domótica Todavía no existía Monté una empresa De distribución De marketing viral Cuando no existía El concepto de marketing viral Y alguna cosita más Pero fueron cosas Que iba montando Iba probando A ver A ver A ver Si funcionaba ¿No? Perdona la pregunta Nacho Aquí ya habías salido No Estaba en Canal Plus Era el típico Los típicos proyectos Que hacía part time Los hacía Trabajaba por las noches O los fines de semana En ellos Y buscaba Alguna persona Algún socio Que fuera el que Lo llevara Porque los ganó Y ya estaba trabajando ¿No? Pero eso me permitía Ya de alguna manera Iterar ¿No? En el emprendimiento ¿No? Y sacar Ir viendo cómo funciona ¿No? Ahí Fruto de ese aprendizaje Pues muchas cosas ¿No? Primero Que no tienes que montar Empresas con tus amigos Pues la primera La montas Con tus amigos Y te equivocas Claro Segundo Que tienes que montar Cosas en las que Realmente creas Y que seas tú El que Lo llevas Tercero Que hay veces Que te adelantas A tu tiempo Porque me adelanté Dos veces A mi tiempo Con el tema De la domótica O el marketing Viral Pero bueno Son cosas Que vas aprendiendo ¿No? Y Y Así estuve Hasta que Que di en el clavo Encontré Aquella Que vi Que tenía potencial Que era Isdi Y en ese momento Dejé Canal Plus ¿Y Isdi Lo arrancáis Diferentes socios ¿No? O sea Te rodeas De De gente Muy potente ¿No? Gente pues Con Que has colaborado En algún momento ¿No? Y que tiene experiencia ¿Cómo fue este proceso De montar Isdi? Oye Y habéis conseguido En poquito más de 10 años Convertiros en un referente ¿No? O sea Ahora mismo Yo sé Que escuelas de primer orden Que quizá Pues pensaba Que tenían una hegemonía Ahora os miran ya Como diciendo Uy Tenemos aquí alguien Que nos vienen Pichando los talones fuerte Porque tienen una forma distinta De hacer las cosas Pues sí Efectivamente Pues mira Isdi fue También parte de ese proceso De emprendimiento En el que descubres Una necesidad No cubierta ¿Vale? Y lo descubres además En tu propia carne Y además Tienes la suerte De estar en el sitio Adecuado En el momento Adecuado Y además De rentabilizar Todo aquello Que habías venido haciendo Hasta ahora Y me explico Yo cuando estaba En Canal Plus Una de las cosas Que me sucedió Es que cuando entro En Canal Plus En el año 1999 Me O Sí 1999 Me dice Mira Vas a llevar El marketing En Canal Plus Tienes que hacer Esto Vas a llevar Los medios La producción Las promociones El producto Y tal Y la web En el año 90 Yo digo ¿Y qué es una web? ¿Y por qué tengo que llevar Yo una web? Pues que no sabemos A quién dársela Entonces Me dieron a mí la web Al principio La miré como un bicho raro Porque lógicamente En el marketing De Procter Nadie te había enseñado Nada de esto Y era una cosa Que era muy incipiente Y luego Empecé A divertirme Con la web La web Me di cuenta Que era una web En la que Entraba la gente Simplemente Era la web Donde se ponía La programación De lo que vamos a dar Este mes O esta semana Con lo cual Los abonados Entraban Pero también Entraba gente Que no era abonada Para verlo Lo que había Con lo cual Qué interesante También vi Que el perfil De la gente Que entraba En la web Coincidía Con el perfil Del público objetivo El que estábamos buscando Esto tiene sentido ¿Qué pasaría Si esta web La convierto En una web informativa En un portal Era la época De los portales ¿Os acordáis? El año 99 Yahoo Y todo esto Pero nosotros Yo tenía Todos los contenidos Del grupo Prisa A mi disposición Para poder ponerlos En formato De contenidos Como un portal En aquella época El grupo Prisa Todavía no estaba En estas Pero yo tenía El fútbol Tenía los toros Tenía el cire Tenía un montón De cosas Con lo cual Convencí a mis jefes Para convertir eso En un portal Con lo cual Empezó a entrar gente Que no Mayoritariamente No eran abonados A Canal Plus Pero era gente Que lógicamente Ya se estaba definiendo Como que tenía Interés por esos contenidos Con lo cual Lo siguiente Muy sencillo Era montar un e-commerce Ahí dentro Entonces montamos Un e-commerce Para captar Y lógicamente Ahí me puse a trabajar En lo que es la conversión Que era algo Que yo no había Trabajado Luego me di cuenta Que si además Era capaz de inyectar De traer De generar tráfico De más gente Aparte de la que entraba De manera natural Pues iba a tener Un funnel De captación más amplio Con lo cual De manera natural Empecé a invertir En medios digitales Una cosa nueva Que acababa de salir Que se llamaba Google Otra que se llamaba Facebook Y entonces Fui haciendo Mis experimentos Así de prueba y error Muy por debajo del radar Porque nadie Daba un duro por esto Y además A mí me habían prohibido Expresamente Invertir en medios digitales Porque el grupo Frisa había dicho Que después del 99 Ahí no se invertía Nada en digital Que todo en papel Y en los medios Del grupo Pero yo Parte del presupuesto Que tenía por ahí Como para cosas raras Lo metí ahí Y casi sin darnos cuenta Pero llegó un momento En el que El canal digital Hacía el 30% De las altas Entonces Bueno Ahí ya fui Y fui a mis jefes Y a ti Oye Perdonadme Pero mirad lo que he hecho Y entonces Bueno Lógicamente Cuando vas ya Con la historia de éxito Nadie te echaba bronca Pero ahí me di cuenta De una cosa Porque para hacer Esto más grande Dije Bueno Pues voy a contratar Más profesionales Para hacer Que esto sea más grande Pero cuando fui al mercado No había nadie Solamente los que habíamos A base de prueba y error Jugado a esto Gastándonos el dinero Propio O ajeno En mi caso El del señor Polanco En aprender esto Y de una manera Bastante desordenada Pues teníamos cierta idea De cómo funcionaba Pero nadie lo había Ni 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 no creamos una escuela de negocio que convierta a los profesionales del siglo XX en profesionales del siglo XXI, profesionales digitales. Y ese fue el germen de la historia. Efectivamente, en ese momento aproveché del networking que había hecho y me junté con Javier Rodríguez Zapatero, que en aquella época estaba saliendo de Yahoo y estaba entrando en Google. Le comenté la idea, oye, mira Javier, se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece? Oye, pues me parece una idea fantástica. Oye, ¿te quieres juntar conmigo? Nos juntamos con otra serie de personas del mundo de internet. Lo que hicimos fue pensar, oye, esta escuela de negocio, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser una escuela de negocio que no sea una escuela al uso? Entre otras cosas porque los académicos, esto no es como un MBA que se siguen repitiendo en los MBAs los patrones de hace un siglo, ¿no? Y se siguen contando las historias de empresas de hace dos, no sé, de hace 20 años, o te cuenta un profesor porque lo ha leído, lo que ocurrió con una empresa americana en Cincinnati porque alguien ha contado y tal, pero que no lo ha experimentado. Esto es algo nuevo, aquí los únicos que lo pueden contar son los pioneros, pues vamos a rodearnos de los profesionales de internet. Entonces buscamos a las mejores personas o a las personas que en aquel momento tenían mayor reputación y eran de nuestro entorno, en el entorno del e-commerce, en el entorno de los datos, de las redes sociales, de los buscadores, del marketing digital, de los contenidos, de la usabilidad, de la tecnología, etc. Entonces juntamos un grupo de personas que fuimos los que iniciamos el proyecto. Entonces lanzamos el proyecto, yo en aquella época todavía estaba en Canal Plus y el proyecto funcionó y en ese momento yo fui a ver a mi jefe y dije, oye, me quiero ir, me quiero dedicar a otra cosa, así que hasta luego. Y ahí fue como empezó todo. Oye, cuéntanos algún dato que habéis conseguido y cuál es el siguiente paso para ISDI. Bueno, datos que hemos conseguido, pues ISDI nació en el año 2009, aunque os parezca mentira en aquella época, se acababan de, me parece que en el 2009-2010 entraron las tablets. El primer smartphone empezó en el 2008. O sea, estamos hablando de las redes sociales en el 2009, Twitter se caía frecuentemente y tenía una ballena, no sé si os acordáis, con un pajarito que la levantaba. Facebook tenía 100 millones de usuarios, o sea, estamos hablando de una era muy incipiente. Pues empezamos en el año 2009 con una inversión mínima. Si os digo la cantidad, os partís de risa, lo que invertimos, en una operación absolutamente bootstrap. Yo tenía una mesa, en un despacho compartido, esa mesa no era para mí, era para mí y para otra persona, éramos dos en la empresa, y eso la teníamos por las tardes. Por las mañanas no había oficina, teníamos que trabajar desde casa, en aquella época ya trabajamos desde casa o desde el coche, y las entrevistas a los alumnos las hacíamos en el bar, porque no teníamos ni un sitio para hacer entrevistas. Y alquilábamos un aula en una facultad de la Universidad de Comprotece. Más bootstrap no se puede hacer. Pero la verdad es que funcionó muy bien. El primer año fue un verdadero éxito. Lanzamos el MIP, el Máster de Internet Business, que es el Máster de Negocio Digital, pues probablemente más importante del mundo. Es una especie de MBA, pero ya en el mundo digital. Lo lanzamos, funcionó muy bien. Y en aquel momento uno de mis socios me dijo, ¿por qué no lanzamos en Barcelona? Y dije, ostras, qué buena idea, pues vamos a lanzarlo. Le dije, en septiembre lo lanzamos. Estamos en, no sé si estábamos en aquel momento, debemos estar en junio, así. Me dijo, qué buena idea. Nos miramos a los ojos y me dice, ¿tú estás pensando en septiembre del siguiente año? Y dije, no, no, de este año. Y entonces, pues allá que me fui a Barcelona y lo lanzamos en Barcelona. Y también funcionó muy bien. Después ampliamos un poco el portfolio de productos, lanzamos, fuimos a, casualmente yo fui a Harvard con otro compañero para hacer un seminario de educación y tecnología y ya que estábamos ahí, nos leamos la manta a la cabeza y fuimos a hablar con el decano de una universidad de ahí y cerramos un acuerdo con Harvard y empezamos ya a montar seminarios en Harvard. Se nos ocurrió la idea de lanzar en México y allá que me fui, creamos Easley México, que también es un gran éxito. Lanzamos una operación online que se llama Internet Academy que luego la acabamos volcando otra vez a Easley. Al poco tiempo lanzamos en Estados Unidos, en Silicon Valley, conseguimos una acreditación, lanzamos la aceleradora de startups Impact, que se convirtió en la aceleradora más importante de España y la segunda más importante de Europa. Lanzamos una fundación con la que trabajamos con ONGs, especialmente con UNICEF, pero con otras muchas más. Y al final fuimos generando un ecosistema, ¿no? Que eso es lo relevante, ¿no? Y hasta la fecha pues han pasado por Easley más de 20.000 alumnos. Ah, bueno, también cerramos acuerdos con Google y con Salesforce y somos, formamos en exclusiva, hacemos certificaciones pues para alguna de estas marcas y lanzamos en París hace un año y medio, hace ya dos años. Pues… Son tantas cosas que se te olvidan, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues la verdad, muy orgullosos porque pues hemos, hemos formado más de 20.000 alumnos, con más de 700 profesores, hemos, tenemos un pipeline de más de 10.000 startups que se han presentado a nuestra aceleradora, hemos acelerado unas 250 startups, bueno, muchas cosas muy interesantes. Hemos generado un equipo muy importante, muy multinacional, muy diverso, que trabaja de una manera absolutamente digital, muy inspirados por lo que hace David y lo que cuenta David también. Y alguna vez David tú y yo nos hemos tomado unas cañas o algo hablando de eso que te he pedido un consejo y la verdad es que ha sido una cosa muy interesante. ¿Y cuál es el siguiente reto, que decías? Pues el siguiente reto, hace ya un año y medio, dos años, nos dimos cuenta que el sueño nuestro, que estaba creciendo y que era muy grande, todavía podía ser mayor si le echábamos gasolina, ¿no? Y entonces, como emprendedores, decidimos abordar la siguiente fase, que es la entrada de un fondo. Y después de, la verdad, estar en contacto con unos 15 fondos, no porque los buscáramos, sino porque en un momento dado la educación se hizo un hype, tuvo un hype, y los fondos se dieron cuenta de que era un sector importante. Entonces, un poco fruto de ese entorno, pues tuve la oportunidad de hablar con 15 fondos que se me acercaron. Y uno de ellos, el último, pues me hizo una propuesta que nos encajó, que era, oye, mira, ¿por qué no creamos alrededor de ISDI un grupo educativo más grande? Y entonces, entramos en el capital de ISDI, pero mantenemos a vosotros de equipo directivo y os financiamos para que compréis más empresas de manera que hagamos un grupo educativo para la era digital. Y hemos creado un grupo que se llama Digital Talent, en el que hemos incorporado una serie de escuelas de negocio, entre ellas ISDE, que es una escuela de derecho y sports. Hemos incorporado ESER, que es otra escuela de negocio que está en ADE, marketing, derecho, criminología, magisterio, etcétera. Hemos metido una academia de coding que se llama Skylab Coders y estamos cerrando ahora otro par de operaciones, ¿no? Con la idea de construir un modelo educativo para formar a los profesionales de la era digital. Y ese es el reto en el que estoy ahora. Que no es poco, que no es poco. Pues, oye, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te vamos a volver a invitar. No es mucho para que nos cuentes cómo va evolucionando porque son bastantes retos. Nos queda la última pregunta, Nacho. ¿A ti quién o qué te inspira? A mí, ¿quién me inspira o qué me inspira? Pues, cada vez me inspira. Fíjate que creo que es muy fácil decir, mira, me inspira tal emprendedor o tal. Cada vez me inspira más la gente que trabaja en cosas más normales o menos, si quieres, menos sofisticadas. Me inspira una persona que hay en mi barrio que ha montado una cafetería que solamente vende café, solo vende café y que lo ha montado en un espacio de dos metros cuadrados por dos metros cuadrados. Me inspira una persona que monta un gimnasio de boxeo al que acudo, que también lo ha montado con todo el cariño del mundo y con esto. Me inspiran algunos cocineros o restauradores que están haciendo unas cosas fantásticas. Me inspira un picapedrero catalán que hace unas cosas maravillosas en piedra con sus manos. No sé, no tengo un faro que digas hay una cosa que me inspira. Me llama la atención todo y cada vez más me doy cuenta del valor de las cosas que nos parecen cotidianas, de lo importante que es, lo bonito y lo increíble que hay ahí. Y donde hay pequeñas aventuras también todos los días. Oye, pues nos quedamos con esta inspiración y yo nada. Edu, yo creo que escuchando a Nacho uno también se queda inspirado por sobre todo ese propósito vital, ese impacto de ayudar a las personas a mejorar, a convertirse en profesionales digitales, pero sobre todo en mejores personas. Desde luego, desde luego. Sin duda Nacho hoy nos ha contado mediante además vivencias personales, vivencias en su entorno en el que fue, su entorno profesional ha dejado yo creo que marca y aprendizajes. Para que empecemos a reflexionar la semana. Oye, ¿qué es lunes? ¿Qué toca cogérselo con ganas, con alegría para un poco enfrentarnos a esos retos? ¿Y qué mejor? Inspirándonos con una historia como siempre aquí en Lunes Inspirables. Nacho de Pinedo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradas e inspirados? Pues sobre todo que se acuerden esta semana de mandar ese mensaje diario de agradecimiento a una persona que aprecie o que forme parte de su vida y que salgan a la calle e intenten ser todavía más inspiradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.